Mirad que cosa más chula me ha llegado, el amiibo de Sephiroth del Final Fantasy VII. También tenía desde hacía un tiempo el amiibo del héroe de Dragon Quest. Estas dos figuras pertenecen al grupo de amiibos de Smash Bros. Ultimate, así que en este vídeo aparte de ver los amiibos en detalle, me gustaría ver cómo funcionan en ese juego. Así que, ¡vamos a verlo! Primero tenemos el amiibo de Sephiroth, con el que pude hacerme de milagro gracias a una reposición de última hora en My Nintendo Store. Como podéis ver, la figura está bastante detallada, y por el precio que tiene me parece una buena opción. Lo mismo pasa con el amiibo del héroe de Dragon Quest XI, solo que este lo pude encontrar en una tienda sin buscarlo demasiado. Supongo que porque en la zona donde vivo no hay mucho jugador de la saga Dragon Quest. Si colocamos el amiibo de Sephiroth, que es el más reciente y con el que nunca he jugado aún, podremos combatir con él. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! Eso sí, solo con esto ya nos dará para algunas horas de entretenimiento, y más aún al final del entrenamiento, cuando los combates se vuelven bastante complicados. Eso sí, existen otras formas de entrenar a los amiibo, como dándoles espíritus conseguidos jugando al juego de forma normal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En otros juegos también se pueden usar estos amiibos para recibir algunos objetos extra, por ejemplo. Y bueno, aparte de todo esto también está el uso decorativo que se les da, por eso son figuras. Nunca había hablado de estas figuras de Nintendo y quería dedicarles algún rinconcito en el canal, ya que tal y como han demostrado son una gran idea, con una buena relación calidad-precio, y como acabamos de demostrar, no son solo figuras, sino que además pueden usarse en nuestros juegos favoritos. Además hay muchos tipos de figuras disponibles, con diferentes efectos en sus propios juegos, pero yo por ahora solo tengo estos dos. Y nada más por aquí, muchas gracias por ver mis vídeos, si te ha gustado dale a me gusta para que me entere y comenta con tus impresiones. Muchas gracias por ver mis vídeos y nos vemos en el siguiente. Gracias. Gracias. Gracias.